Y magistrados calificaron de improcedentes e infundadas las opiniones de Piñera. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, manifestó preocupación por los dichos del presidente Sebastián Piñera en el marco de la presentación de la llamada Ley Hinspeter. La asociación aseveró que las opiniones del mandatario son improcedentes por inmiscuirse en las facultades de otro poder público e infundadas porque la persecución penal de los delitos corresponde a otros órganos del Estado. Llanos declinó referirse a la iniciativa y manifestó su extrañeza por la vuelta de la expresión comillas puerta giratoria a la polémica tras las declaraciones del jefe de Estado señalando que es un error creer que los jueces actuamos discrecionalmente. Las estadísticas muestran que el número de condenados e imputados cumpliendo prisión preventiva ha aumentado exponencialmente desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, siendo Chile el país con una de las mayores tasas de personas encarceladas en la región, por lo que el término, además de foráneo, no tiene sustento alguno en la realidad. Al finalizar, el titular de los magistrados precisó que las tareas de prevención del delito y la rehabilitación del condenado no son responsabilidad de los jueces como tampoco lo es la definición y orientación que las políticas públicas que en tal sentido pueden adoptarse, todas ellas corresponden a la autoridad de gobierno a través de las instituciones que éste supervisa, así como el dotar a éstas de los recursos suficientes para que cumplan cabalmente esa función. Vamos a inaugurar...